No, sin miedo, coge la cuerda, además coge la cuerda aquí al nivel de tu cabera, sin miedo, le vas a saltar, ya aquí tú estás ya terminando, para no buscarme con follar los pies. Es que déjate caer tu peso sobre la cuerda. Parada, parada. Así que primero, tiene que soltarme la cuerda, tiene que soltarme la cuerda. Vamos, vamos, ya aquí tú estás peor. Ahí jala la cuerda, con las dos manos no, nada más con la cuerda. Esta es la cuerda, aquí está la manita. Ahí te voy a quitar la cuerda. No la sueltes. Ahí, vamos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, recarga tu cuerpo hacia atrás, eso, eso, así, eso, ya ve, ahí vamos, ahí vamos, ahí, no sueltes esta, esta no la sueltes. No pasa nada, ya aquí te sostengo, así nomás también, acá te lo sosteniendo, acá, despacito, despacito, ya acá te cojo, ya acá te cojo, acá no pasa nada, vamos, ahí vamos. Primero un pie, después el otro, baja el otro, echa tu cuerpo hacia atrás, tu cuerpo hacia atrás, tu cuerpo hacia atrás, eso, que la cuerda sea la que cargue. Para atrás, un pasito, un pasito, sin miedo, sin miedo, eso, ahí apóyate, aunque te resbales, yo aquí te sostengo. Ahí vamos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí va, ahí va, eso, es soltando la cuerda, es soltando la cuerda, es soltando la cuerda, es soltando la cuerda. Ahora el otro, baja el otro, baja el otro, eso, acá te cojo, es soltando la cuerda, 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 es soltando la cuerda. ¡Bravo! ¡Bravo Cami!